Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos, yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía, es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario hola amigos en este video vamos a hablar sobre la nueva película de los monsters, los monsters es una serie de televisión muy divertida estrenada en 1964 aunque en su mayoría cuenta con capítulos en blanco y negro hay capítulos más modernos que son a colores, en el año 2022 se hizo la primera película moderna de los monsters, sin embargo la película fue muy mala la película fue dirigida por el director Rob Zombie, debido al terrible fracaso harán una nueva película de los monsters, pero esta vez contará con un gran presupuesto y será dirigida por Michael Douglas la película será producida por la empresa universal, pero déjame en la caja de comentarios si estás esperando esta película